Bienvenidos una vez más al informativo saludable de Telesur, guía tu cuerpo. Es un placer acompañarlos con nuevas recomendaciones y alternativas para una mejor calidad de vida. Un especialista de hipertensión alternativa comparta con nosotros los beneficios de garlico para combatir la presión de la sangre alta. La hipertensión arterial es considerada un trastorno en el cual la presión arterial está constantemente elevada, por lo cual es importante que tengamos un diagnóstico oportuno. En el día de hoy vamos a aprender a preparar una tintura de ajo al 20% que nos ayudará en el manejo de la hipertensión arterial. Para esta preparación vamos a necesitar dos cabezas pequeñas de ajo o una cabeza grande, alcohol al 70% o en su defecto podemos utilizar vodka o aguardiente y un frasco o gotero de color ámbar. Lo primero que vamos a hacer es lavar nuestras manos, lavar el cuchillo que vamos a utilizar y posteriormente vamos a pelar y picar nuestros ajos. En el frasco gotero vamos a preparar el alcohol al 70% con alcohol al 96% 73 mililitros hasta completar 100 mililitros con agua. Agregamos a esta mezcla nuestro ajo, lo vamos a tapar y vamos a dejar guardado en un lugar oscuro de la casa. 15 días después vamos a tomar nuestra mezcla, vamos a colarla y el líquido resultante es la tintura al 20%. De esta preparación vamos a tomar 15 gotitas dos veces al día. Si hay pacientes que están utilizando tratamiento anticoagulante como la warfarina deben consultar con su médico por el aumento en el riesgo del sangramiento. Debemos recordar que la hipertensión arterial siempre debe ser tratada por un médico pues existe gran riesgo de complicaciones. Hoy vamos a hacer algunos ejercicios para fortalecer los músculos abdominales y al mismo tiempo mejorar nuestra co-ordinación. Remember that it is very important to stretch before and after exercise. It prepares our muscles and joints for the activity and it relaxes us afterwards. Lie face up on a blanket or mat with straight parallel legs pointing upwards. If you are not flexible enough to straighten your legs, you can keep them slightly bent. Raise both arms in parallel in line with the shoulders. Bring your arms back and your legs forward at the same time. Repeat the sequence 10 times. Do 4 to 6 repeats of the exercise. Once you have mastered this exercise, you can try the next one. Open and close your arms and legs at the same time. Repeat the sequence 10 times. Do 4 to 6 repeats of the exercise. Once you have mastered this exercise, you can try the next one. Finally, move your arms and legs in a circular motion at the same time. Repeat the sequence 10 times. Do 2 to 4 repeats of the exercise. Bring your legs together and move them to the left side, extending your right arm to the opposite side. And repeat on the other side. Hold the position for 3 deep breaths. Infectious diseases can be the clinical manifestation resulting from an infection caused by a micro-organism. Dentro de las enfermedades infecciosas están aquellas provocadas o cuya etiología está vinculada a una bacteria o un virus o un parásito, ¿verdad? Los antibióticos son aquellos medicamentos, aquellos fármacos que se utilizan para combatir, para el tratamiento de enfermedades bacterianas. Bacteria, fungos y virus son diferentes agentes infecciosas con similaridades y diferencias. Las células de los hongos son muy parecidas a las células del ser humano, son células de estructura eucariota. La célula bacteriana tiene una estructura mucho más simple y los virus no son estructuras celulares, sino que son estructuras que llevan ADN, proteínas, pero necesitan de la maquinaria celular de un huésped para poder multiplicarse. Esa es fundamentalmente la diferencia que hace al tema de qué son los antibióticos, qué son los antimicóticos y qué son los antivirales. Es decir, son compuestos químicos que van a frenar el crecimiento específico de cada una de estas categorías, hongos, bacterias o virus. Incorrect use or supply of antibiotics can take many forms. Especialmente al tomar en forma inadecuada un antibiótico, haciendo un uso irracional para enfermedades que no son las que combate el antibiótico, altera nuestra flora. Al alterar nuestra flora hay una cantidad de funciones, funcionamiento digestivo, funcionamiento de la piel, funcionamiento orofaringeo, otorrino, que se altera. Segundo, el hecho de generar resistencia a mis bacterias, lo que ocurre es que cuando yo necesite de ese antibiótico para una infección bacteriana que realmente lo amerita por la gravedad, no me va a hacer efecto. Por lo tanto, yo voy a perder la posibilidad de ser tratado adecuadamente con la infección. Agradecemos su compañía en el programa de hoy y los esperamos la semana próxima en Guía a tu Cuerpo, con nuevas recomendaciones, novedades y alternativas para una mejor calidad de vida. ¡Gracias!